Hola, buenos días a la audiencia. Bueno, primero, directora, le vamos a pedir, por favor, me parece que está en manos libres, ¿puede ser? Sí, es así. No me puede escuchar. Sí, le escucho. Ahí está perfecto, ahí le escucho perfecto. No es que no se escuche, pero así se escucha mucho mejor. Bueno, claro. Esa es la cosa. Bueno, Daniela, quisiéramos saber de las últimas novedades del Hospital San Nicolás. Entendemos que se han registrado tres casos de COVID. Entendemos también que hay gente que está internada o estuvo internada. Bueno, para saber estas distintas situaciones que nos retrotraen a un momento distinto de esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, al día de hoy tenemos cinco casos activos de los cuales cuatro van a ser dados de alta el día jueves. Ya van a cumplir con los días de aislamiento que corresponden. Sí, hemos tenido un paciente internado, pero siempre dentro de, digamos, dentro de sus buenas condiciones de salud, ha cursado con una atención en un servicio, en el servicio de clínica médica. O sea, no ha requerido, digamos, una atención de mayor complejidad y ha ido evolucionando bien y posiblemente en el día de hoy ya se le dé la alta. Muy bien. Muy bien. También queríamos saber, porque, bueno, indudablemente, bueno, decimos, tenemos cinco casos activos. Y la verdad que uno, más allá de preocuparse, porque, bueno, realmente son pocos y demás, nos preocupaba el tema del protocolo que se toma hoy en día, porque nos decían, la mayoría de los casos que van, o sea, personas que van con algún tipo de jefrío o síntomas que podrían tranquilamente tomarse como COVID, no son hisopadas. O sea, me refiero a las personas que no están mayores de 50 años y que no tienen ninguna comorbilidad. Este es el protocolo que hay hoy en día. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con ese tema? Lo que pasa es que se trabaja ya desde el año pasado, a fines del año pasado, ya se considera lo que es el criterio clínico epidemiológico. Es decir, el médico es quien evalúa la necesidad de realizar el hisopado o no según la sintomatología que el paciente presenta. En algunos casos se puede determinar, de acuerdo a la epidemiología, digamos que considera o que a ese paciente, en algunos casos se puede considerar que es positivo por justamente a este criterio clínico epidemiológico sin la necesidad del hisopado, como también se puede considerar negativo considerando el criterio clínico epidemiológico, porque esto es facultad del médico. ¿Sí? Sí. Pero ahora digo porque, bueno, obviamente con las vacunas, con todo lo que tenemos hoy en día, es como que ha cambiado, digamos así, los síntomas, ¿no? Le cuento. Una persona nos decía que una... No sé si esto será así, lo cotejo, lo tengo usted ahí para conversar. Obviamente, bueno, una persona, una mujer embarazada, estaba con algunos dolores y demás, contracciones, también ya estaba por ser pasada a la rioja, porque, bueno, efectivamente, bueno, se pensaba y se decía de que estaba por parir esta persona, esta mujer, pero cuando le hacen el hisopado, da positivo, o sea, no tenían ningún síntoma, digo, que tenga que ver con el jefe frío, que tenga que ver con esto, sino eran otros los síntomas, y en este caso, afectaba de que ya prácticamente daban contracciones. Son síntomas nuevos, tal vez, no sé. No, 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 no tiene que ver con el COVID en este caso, o sea, claro, no, no, no tiene que ver con el COVID, o sea, a ver, todo paciente que necesita ser derivado, es hisopado, independientemente del motivo por el cual se esté por derivar, es un protocolo que se sigue, paciente que se deriva a la rioja, tiene que ser hisopado, porque el requerimiento para que ingrese, a algún centro de salud en la rioja, tiene que llevar hisopado, eso es así en toda la provincia, paciente derivado tiene que ser hisopado, independientemente de la patología que origine la necesidad de la derivación, en este caso, muchos de los casos positivos que venimos teniendo durante este año, han sido descubiertos, por decirlo de alguna manera, porque se han hisopado para ser derivados, o porque se han hisopado porque es el requerimiento para una cirugía programada, se puede decir que la mayoría de los casos han sido descubiertos de esa manera, pacientes sin síntomas que han requerido el hisopado o con síntomas de otra patología, pero porque tenían otra patología, y que han requerido el hisopado para ser derivados, y se han descubierto positivo. O sea que estaríamos en un tema... Podemos decir que de casualidad. Claro, que podríamos decir que hay muchos más casos de los que estamos viendo, nada más que obviamente con las vacunas han tranquilizado los... Puede ser los síntomas, claro, puede ser, de hecho, podemos decir que la vacuna tiene un efecto positivo en este caso, porque inclusive, o sea, pacientes positivos no presentan síntomas, y pacientes positivos que presentan síntomas, estos síntomas son leves. O sea que podemos, en este momento, podemos decir que es bueno vacunarse. Claro. Obviamente, no, sin lugar a dudas, es lo mejor que podemos hacer. Exactamente. No queda ninguna duda. Y también me decían, por ejemplo, había una persona que le dolía el estómago, le dolía el estómago, y no se le iba. Y le hacen el... para enviarlo también, y da positivo. Obviamente. No sé si tendrá que ver ese síntoma con la enfermedad, obviamente, pero bueno, un poco lo que nos relataban a nosotros. Te quiero consultar también sobre otra cosa. Bueno, hay dos cosas muy importantes. Una es la vacunación. Esta vacunación, justamente COVID, que se va a continuar haciendo en estos días, porque ha llegado mucha vacuna al país. Sí, aprovecho, aprovecho ahora para comentarte. No, lo que sí no te puedo confirmar ahora, en este momento, es el día en que se va a hacer la campaña, porque todavía no lo tenemos organizado, a raíz de que, bueno, hay personas que están de licencia, tenemos algunas cuestiones todavía que organizar nosotros. Pero probablemente entre jueves y viernes se esté haciendo una convocatoria para niños entre 5 a 11 años, porque tenemos un stock importante de vacunas. En esas edades no concurren mucha población a vacunarse, pero yo quiero hacer un llamado especial para que la familia traiga a los niños entre 5 y 11 años, cuando nosotros anunciemos la convocatoria que va a ser para este fin de semana seguramente. Jueves y viernes o jueves o viernes ya lo vamos a estar confirmando, porque tenemos en relación al número de niños en esas edades que nosotros tenemos registrados que deberían venir a vacunarse, tenemos un porcentaje bajo de vacunación. y tenemos vacunas específicamente para esas edades de 5 a 11 años. Perfecto. Eso es un llamado para que se aproveche la disponibilidad de vacunas sabiendo que la vacuna está previniendo la sintomatología grave de la enfermedad. Entonces es muy importante concurrir. En cuanto a los adultos sí se está colocando a demanda, o sea, pueden venir durante la mañana en el horario en que está funcionando el vacunatorio del hospital, pueden venir y se coloca la vacuna como te digo, a demanda. No hace falta, no hay una indicación ahora de edades, no. Eso se está haciendo en la mañana regularmente, como ya sabemos la mayoría de la población está vacunada, puede ser que falten algunos refuerzos porque, bueno, se tiene que cumplir el plazo de los 4 meses entre una y otra, ¿no es cierto? Entonces, cada uno va revisando su carne cuando se cumplen los 4 meses y le falta algún refuerzo, viene por el vacunatorio y se le van a colocar. Bueno, me dicen acá, dice, estaban hablando el otro día de una quinta dosis, ¿acá en Aymogasta también se va a hacer? Todavía no tenemos esa información. ¿Todavía no? No, todavía desde el ministerio no tenemos esa información. Claro, sí, porque había una, se hablaba de que, bueno, iba a ser para quienes hayan tenido dos dosis de una vacuna en particular y me parece que acá no hubo esa. No, la verdad que no tengo esa información oficialmente. Muy bien. Otra de las cosas que, bueno, hemos visto nosotros con asombro en el día de hoy se trataba a nivel nacional, a nivel provincial, también se está tratando este tema. En el boletín de nuestro gobierno nacional apareció una información que tiene que ver con que las personas que tengan, que hayan tenido algún tipo de secuela con la administración de las vacunas deberían presentarse y comprobar, obviamente, por mediante un médico y demás, comprobar esta situación y se les va a pagar un cierto resarcimiento. ¿Esto ha pasado acá en Aymoate? ¿Hubo alguna persona que haya tenido secuelas con la aplicación de la vacuna? No, la verdad que no tenemos alguna información o sea, que alguien se haya presentado con este con esas características, digamos, no, no. No, no. Muy bien. No, por el momento no. Queda descontado entonces esto también. Porque hay que decirlo, muchas veces hay mucha gente que desconfía tal vez de la vacuna o desconfia, o que ha desconfiado en su momento, ¿no? Obviamente hay muchas pruebas que se han hecho en todos los países y demás. Bueno, obviamente que este comunicado empieza a darnos cierta cosita a escucharlo, ¿no? Por supuesto, pero la cosa es la práctica y en la práctica están ustedes, ¿no? Claro. Realmente en la práctica estamos nosotros. Nosotros no no tenemos no hemos tenido presentación de ese tipo de de inconvenientes digamos por parte de algún paciente vacunado. Y lo que sí tenemos y que podemos decir es la comprobación de que la vacuna está previniendo la enfermedad grave. Claro. Así que bueno. Hay que tener seguimos obteniendo que es bueno vacunarse. Hay que tener en cuenta que muchos de los casos que llegan a la internación tiene que ver con que no está presente todas las dos y las vacunas, ¿no? Pero claro. Eso es. Claro. Sí. Sí. La última que quiero hacerle en la mañana es sobre el tema de la seguridad del hospital San Nicolás y ha cambiado un poco el tema. Recordemos que hace un tiempo nos manifestaba que se había robado un caloventor y demás. quería saber si esto se ha tranquilizado si se ha podido delimitar estas situaciones que no vuelvan a pasar. Bueno, sí, nosotros hacemos el personal hace los controles de acuerdo como se va pudiendo porque es una tarea que se suma digamos a la tarea normal. Nosotros no tenemos personal de seguridad específicamente que se dedique a eso en el hospital. Así que el control lo hace la enfermera, el personal de servicios generales, es decir, un poco todos aportamos a que se pueda hacer ese control. Pero bueno, siempre se pide digamos el buen comportamiento de las personas que asisten al hospital. Por supuesto, es lo mínimo. Sí. Es lo mínimo. Pero no se ha perdido nada más. Por el momento, no. Bueno, una buena noticia. Bueno, Daniela, seguramente en estos días se ha hablado mucho de obras y demás. Bueno, ojalá que se puedan empezar a concretar todas estas obras que se han anunciado y que, bueno, prontamente ojalá que se pongan ya de manifiesto. Sí, sí, bueno, nosotros estamos esperando que se pueda. Sí se está realizando una obra que era urgente en el centro de hemodiálisis, que era la obra de los pozos negros que estábamos teniendo un inconveniente allí. Bueno, esto en el día de hoy he podido recorrer y ya está funcionando, ya está habilitado el nuevo Pozo Negro, así que eso es una tranquilidad para nosotros porque estábamos teniendo algunos inconvenientes ahí. Así que, bueno, esa obra que se necesitaba con urgencia ya está terminada. Le consulto sobre eso, ¿no? Porque, bueno, cuando se hablaba del centro de hemodiálisis nosotros hemos llegado a conocer algo de este tema y la situación más complicada era saber qué se hacía con el agua que salía porque se usa muchísima agua. ¿Los pozos negros tienen una situación diferente al del pozo de alguna vivienda, ¿sí? Claro, claro, bueno, justamente por eso fue la necesidad de esta obra que se ha terminado ahora, por eso la necesidad urgente, ¿no es cierto? Porque al comenzar a funcionar el centro, bueno, los pozos que se habían construido no fueron suficientes, entonces se ha construido ahora un nuevo pozo con otras características que va a tener digamos la función de absorber todos estos líquidos que van a ir digamos a desecharse en ese lugar. Muy bien, va a tener, digo, hemos visto en algunos lugares que se hacen algunas balsas de agua, digamos así, para que se puedan seguir el curso, la condensación y demás del agua para que sea evaporada, esto no se puede hacer. No, no, en este caso no, 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 porque la infraestructura no permite, digamos, ese tipo de tratamiento, no, no, en este caso no. Muy bien, bueno, Daniela, agradecerle por esta nota, le deseamos todo lo mejor y bueno, muy atento, muy atento a usted a darnos estos minutos de su jornada que sabemos que siempre es convulsionada por todos los temas que hay que atender en el hospital, más en este tiempo con las medidas de fuerza que tenemos ya claramente visualizadas, con todo un sistema complicado hoy de salud por esta situación, pero sin lugar a dudas están manteniendo las medidas prioritarias que son la de atención de guardia y demás en algunos horarios donde, bueno, se producen estos paros o en los paros totales que se vendrán. Sí, 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 la atención de la urgencia siempre está garantizada como siempre, este, bueno, los, el derecho a revisar estas medidas de fuerza, digamos, todos los trabajadores tenemos, así que, bueno, pero siempre manteniendo la atención de la urgencia como corresponde. Muy bien, muy bien, Daniela, agradecerle nuevamente y que pase una gran jornada, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Alfredo. Hasta luego. Ahí estamos, Daniela Fernández, directora del hospital San Nicolás de nuestra ciudad en la mañana de la radio.